Y yo que no creía el amor al primera vista, pero esta vez, si me enamoré Fue de casualidad, es mi busca Llegó el amor, a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso, y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que viví frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que viví frente a mí Me enamoré Oh oh, te adoro Oh oh, oh oh, te adoro A primera vista, yo me enamoré de esa mujer, a que yo quiero, a que yo amo A primera vista, yo me enamoré de esa mujer, a que yo quiero, a que yo amo Me enamoré, fue sin querer, no lo logro comprender ¿Cómo fue que te metiste aquí? En mi mente y mi corazón Oh oh, te adoro San Juan Me enamoré, pues sin querer, no lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí, en mi mente y mi corazón Me enamoré, pues sin querer, no lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí, en mi mente y mi corazón Qué afortunado soy Te adoro Te adoro Y para la hermosísima Solanita, Iana Mejía, la reina de la cumbia sonidera Y ya escuchaste cómo suena Las estrellas del sabor, Zitlalín de la cumbia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!